Y saben que allí los está esperando el foso del desecho. Pero claro, como trajeron lo que les sobró a Blumín, están convencidos de que el sábado le ganan a la Día Strong. Y fíjate que podría ser. En Esporvo, difícil inicio en condición de local frente a los estigrados, consciente de que los puntos de visita y de local son importantes, tratarán de sumar todo lo que puedan en este campeonato. Yo creo que la concentración y el orden y la definición arriba, yo creo que tenemos que tratar de concretar la mayor cantidad de oportunidades que se pueda para poder ganar los partidos. Yo creo que el profe debería preocuparse porque si no, no se está generando jugada porque algo anda mal. Pero gracias a Dios, el poco tiempo de trabajo que tuvimos, se hicieron las cosas bien. Y creo que generamos muchas opciones de gol, pero creo que hay que concretar también. Los jugadores del cuadro guarnillo saben que lo importante es salvar la categoría. Por eso hacerse fuertes en condición de local será la consigna para mantenerse en la liga. Tenemos que empezar ganando y en casa creo que es lo más importante, ¿no? Para que la gente, tanto la gente de Guarni como nosotros mismos, nos vayamos sintiendo más cómodos del local. Y bueno, después de visitantes creo que hemos hecho buenos partidos y esperemos que este torneo no sea la excepción y poder salir de la incómoda posición en la que estamos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que hacernos fuertes en nuestros productos porque la verdad que el anterior torneo nos regalamos muchos puntos ante rivales que quizás se podrían ganar, pero el fútbol es así, ¿no? Eso es lo lindo del fútbol, que no hay partidos fáciles ni partidos difíciles. Creo que nosotros tenemos que hacerlo nuestro y bueno, después buscar afuera la mayor cantidad de puntos posibles, ¿no? Allí está, decía que no hay partidos fáciles ni difíciles, ¿cierto? Solo hay partidos ganables, porque todos queremos ganar. Y hacía alusión de que en la temporada pasada les había ido bien. Tan bien que estuvieron a uno o dos puntos de lograr un premio en Copa Sudamericana y hoy están peleando abajo. El año pasado con dos mangos, con Klausen, el equipo clase clasificó a la Sudamericana, a no ser de dos resultados malos en los últimos dos juegos, el equipo no entró, ¿sí? Y este año, que le subieron el sueldo a todos, trajeron gente de peso, ¿viste? Como Fabiani, cada cosa que trajo el presidente también, ya está. Y el equipo, lo que pasa es que trajeron muchos tipos divertidos, que les gusta la noche, ¿viste? Cuando hay tiempo para todo en la vida, hay tiempo para amar, tiempo para bailar, tiempo para chupar. Mesa, mesa que paso. Mesa que paso. Y tienes que irte dando los tiempos. Ellos saben que el fútbol para ellos se termina en cinco años más. Y pónganse serio cinco años más. Después no vas a tener que hacer. Ahí te puedes dedicar a lo que te dé la gana. Pero por ahora, póntense bien, muchachos. Pórtense bien. Y hay que mandarlos a comer a esto, a una pensión, donde les den poquito, ¿viste? Yo tengo un amigo, una amiga que tiene una pensión. Es perfecto. Dice, la pensión la te guana. Poquito, poquito, poquito. Ahí los tipos se van a poner muy bien a dieta. Estos comen mucho. Y eso que bailan toda la noche, pero no pueden rebajar de peso. Pero no, ahora han dicho que Ayala, que sería un tipo de carácter, y los va a poner en onda. El sábado parten con tres puntos. Esperemos que aquí sea para beneficio de la gente de Duarte. Ingresa a la...